Música 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 Pero no vas a llorar Tú no me vas a llorar Cuando te irás a otro Cuando te irás a otro Y eso te va a llorar Pero no vas a llorar Tú no me vas a llorar Cuando te irás a otro Y eso te va a llorar Tú no me vas a llorar Música 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 Música